como es Richard Carapaz Montenegro, quien precisamente en estos momentos recibe tanto el acuerdo así como la condecoración. La condecoración ha sido colocada en la solapa de su traje por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional y el acuerdo entregado por el asambleísta Sebastián Palacios. En este momento recibe también la felicitación de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, la doctora Viviana Bonilla, primera vicepresidenta, y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berman. Tenemos la oportunidad en este momento de volverla a ver y luego de algunas semanas a nuestra compañera Belkis Sánchez, que como siempre se suma a esta transmisión luego ya de haber cumplido también la previa a través de la televisión legislativa para esta transmisión en conjunto, como siempre con ella. Belkis, qué gusto, muy buenos días y bienvenida. Sí, Nancy Monteros, qué gusto volvernos a encontrar en este espacio, así se lo comentaba fuera de micrófonos, en el momento en que nos incorporamos ya a esta mesa de trabajo, así es. Cumplimos ya con la previa de la sesión del Pleno para la televisión legislativa y ahora estamos aquí acompañándoles en esta transmisión en vivo del desarrollo de esta sesión 479. Se suspendió para recibir en comisión general justamente al deportista Richard Carapaz, quien ha recibido esta condecoración Asamblea Nacional, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito deportivo. Los saludos, las felicitaciones continúan en este caso por parte de las autoridades y ahora mismo posan para una foto oficial. Vemos al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla, el segundo vicepresidente, Carlos Berman, el condecorado, en este caso el deportista ecuatoriano Richard Carapaz y también el asambleísta Sebastián Palacios, presidente del Grupo Parlamentario de los Deportes. Gracias. Gracias.